...y entenderlos y quererlos. Una de esas injusticias es la que veremos hoy. Este caso nos la envía Sandra. ¿Y me caré? ¿Cómo que está aquí? ¿Alguien la va a entrar? Bueno, entonces hazla pasar rápido, por favor, y que no la vean. Dios me propone un cerro de plano. Ay, ¿en qué momento viene llegar esta mujer? ¡Hija! ¿Pero qué diablos haces aquí, mamita? Estaba preocupada por ti. Hace tres días que no vas a dormir a la casa y no me contestas el teléfono aquí. Es que estoy ocupada, madre. Gracias, gracias, Karen. Con permiso. Pero tú, ¿qué vas a entender? A ver, pensé que te había pasado algo. Tu hermano me dejó dicho que se fue de viaje y yo no sabía qué hacer. No llores, no llores, no llores por el amor de Dios, mamita. No hagas shows. Y no nada más como vienes, madre. Toda desarrafada, Dios mío. Van a pensar que no te compro ni un trapo. Pues van a creer bien porque la ropa que tengo es la que me compró tu papá desde antes de morir. Ah, a eso vienes. Para que me digas lo mala hija que soy. Mamá, ¿sabes qué? Ahora mismo te me vas de aquí. Antes de que mis colegas te vean y me avergüences delante de ellos. Por favor, mamá, entiéndelo. No me corras, hija. Nada más dime qué hice para que me odies así. Ay, drama, mamá. Drama. Tranquila, reina santa. No pasa. ¡Karen! ¡Karen, por favor, ven! Sí, claro. Lleva, por favor, a mi mamá al elevador, ¿sí? Sí, claro. Sin que la vean. Sí. Pásale, mi hija. No, 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 por acá, por acá, por acá, por acá. Hasta luego, hija. Adiós, mamita. Por favor, no vuelvas por acá. Ay, Miguel, soy Inés. Me urge verte, sí. Claro que es de mi mamá. La verdad es que ya no la aguanto. No, necesitamos hablar hoy en la noche en mi casa, por favor. No me contestes así. No, tenemos que hablar. Nos vemos. Yo también estoy muy ocupado, ¿ok? Ya entiéndelo. ¿Leti? 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 Ay, hijo. Madre, ¿cómo vas? Qué gusto de verte. ¿Y mi hermana? No estaba. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Ay, hijo, pues mal de mi pierna. El reumatismo no me deja. Madre, sí me me un brandy, porfa, ¿no? Que vengo enganzado del tráfico. Sí, hijo, voy. Me da gusto verte, hijo. Qué bueno, mamá. Oye, tus acciones en la bolsa acaban de subir. Necesito que me firmes otra carta al poder para poder manejar eso. Sí, claro, claro. Mira, hijo. Yo quisiera platicarte. ¿Qué? Se me hace que tu hermana anda mal. ¿Mal de lana o qué? No, no, no de eso, no, no. Ah, bueno, si no es de lana, entonces no hay ninguna bronca. A ver. Sí, sí hay. No he llegado a dormir a la casa en tres días. ¿Sabes? Se avergüenza de mí. Me trata muy mal. Peor que siempre. Algo le has de haber hecho, seguro. No, hijo. Lo que pasa es que como que le estorbo. Fíjate. Pero. Bueno, madre, a ver, ¿y qué sugieres con todo eso? Bueno, pues, no sé si tú puedas o quieras llevarme a vivir contigo. No, no quiero. Mira, mamá. La verdad es que estoy muy saturada con el trabajo. Pero es que no tenga tiempo para ti. Pero. Hijo, hijo, yo me porto muy bien. Mira, nada más un rinconcito y un poquito de cariño es todo lo que te pido. Mamá, por favor, no seas cur, si quieres. Miguel, qué bueno que estás aquí. Ya sé qué vas a decirme, pero no. La respuesta es no. ¿Eh? Mami, ¿nos permites hablar a solas, por favor? Un ratitito. Está bien. No te preocupes. No quiero que te la lleves a tu casa. ¿Ah, no? ¿Entonces? Encuentro una casa de reposo para ancianos. Ah, qué bien. ¿Y cuánto cuesta? Porque ya sabes que estoy bien gastado, ¿eh? Yo también, hermana. Además, el dinero que manejas es de mi madre. No te hagas, hermano, por favor. Bueno, a ver. ¿Entonces? Mira, pagamos mitad y mitad y la metemos, es así, ¿lo qué te parece? Bien, parece bien. Pero, alguien tiene que llevarla a esa casa de reposo y convencerla de que se quede ahí. Y ese alguien, eres tú. Los dos. Y mañana mismo la llevamos. Está bien. Pero tú la convences. Ay, yo ya no le tengo paciencia, en verdad. Ya, ya. ¿Tú crees que yo sí? ¿Sí? 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 Mujer, mujer, belleza plena que engalanas, día con día, siempre luchas? Entiende, mamá, no es que no te queramos. Se trata solamente de probar si te funciona estar en una casa de reposo o no. ¿Me estás oyendo? Sí. Mamá, no llores. Mira, aquí o en mi casa, estás todo el día sola. Porque mi hermana y yo tenemos nuestras vidas. El trabajo nos absorbe muchísimo tiempo. Y en esa casa de reposo, vas a tener amigos de tu edad. Te lo vas a pasar muy bien. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil, ¿quieres? No. Pero dime, ¿qué te parece? ¿Eh? Mal. Mamá, pon algo de tu parte, por favor. Pues es lo que me parece, ni modo de mentir. Mamá, piensa en tu edad, ¿sí? Mira, un día te puede dar un infarto y te quedas aquí sola. Porque no va a haber nadie que te atienda. En cambio, en la casa de reposo hay enfermeras, doctores especializados y gente que te puede cuidar, mamá. Gente especializada en cuidar ancianos. Entonces, ¿qué, mamá? ¿Aceptas? ¿Sí? Sí. Con una condición. La que tú quieras, madre, dime. Que me vayan a visitar. Que no me echen al olvido. Claro que iremos los fines de semana, mamá. Vamos a irte a ver, mamá. No te preocupes. Iremos seguido, mamá. Te lo prometemos. Me lo juran por la memoria de su padre. Te lo juro, madre. Te lo juro. Yo también te lo juro, mamita. En serio. Antes de llevarte, necesito que me firmes unos papeles, ¿sí? Mira. Son unas, unas cartas poder y unos papeles para yo poder manejar tus bienes, ¿sí? A ver. Mira. Está bien, pero, pero no se olviden de mí. No, madre, ¿cómo crees? No te preocupes. Aquí, fíjala. Voy a estar esperando su visita con ansia. A ver, eso también. Es que no quiero morir entre extraños. Ay, mamá, por favor, no te vas a morir. No exageres, madre santa. Leti. Leti. Gracias. Leti. Por favor, ya llévate eso al coche. Vamos, vamos. Ya es muy tarde. Vámonos, mamá. A ver, mamá. Yo te ayudo. Eso es. Muy bien. Bueno. Sí, te estoy marcando. ¿Qué pasó? Ay, Karen, otra vez con esas cosas. No, diles, por favor, que tengo un problema familiar. No, sí, con mi mamá y lo tengo que atender. Por supuesto, es muy importante. Seguramente no tiene mamá. Mi madre es muy tranquila y no le dará ningún problema. Y además tiene muy buena salud. Eso ya lo dirá el médico. ¿Por qué hablan de mí como si no estuviera presente? O como si fuera un animal que no entiende. Mamá, por favor, es momento de ofenderte, ¿sí? Permítame un momento. Sí, señora directora. ¿Qué necesita? Lleva a la señora Diana a conocer la casa. Está bien, señora. Venga. Con cuidado. A ver, madre, con cuidado. Con permiso. Pues sí. ¿Bien? Ahora sí, ¿qué decíamos? Bueno, le pagaremos un año por adelantado por la estancia de mi madre en este lugar. Perfecto, perfecto. Le vamos a dar una atención privilegiada. Firme de aquí, por favor. Sí, claro que sí. Adelante. ¿Y tú, por favor? Buenos días, señito. Le voy a hacer la limpieza de su cuarto. Gracias. ¿Se siente mal, señito? Ay, sí. Me duele mucho la pierna, pero ya se me acabó el alcohol que traje. Y no sé cuándo venga el doctor aquí. ¿Cuál doctor? Aquí no viene ningún doctor. Entonces, ¿quién nos cura? Yo le voy a traer tantito alcohol de mi casa, si usted quiere. Ay, pero no traigo dinero. No puedo pagártelo. Es que no sea pobre. Luego que vengan sus hijos, usted me paga. Ya pasó un mes y no han venido. Qué mal. Oiga, ¿y si le llaman por teléfono? Ay, sí, tienes razón. Pero no sé dónde hay aquí el teléfono. Híjole, mire. Ahí en la oficina de la señora directora. Pero tiene que pedirle permiso porque es re enojona. ¿Sí? Bueno, pues una vez voy a llamarlos. ¿Quiere que la ayude? No, no, yo voy. Me hace falta caminar un poco. Gracias. 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 ¿Quién te dio permiso de usar el teléfono? Solo iba a llamar a mis hijos. Aquí no se hace nada sin mi permiso, ¿entiendes? Mis hijos pagaron aquí por mi bienestar. Usted no tiene derecho a gritarme. Cállate. A mí no me respondes. Es usted una abusiva. Que te calles. No me respondas. De castigo te vas a quedar tres días sin comer. Hasta que entiendas quién manda a ti. Cállate. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No lo sabía usted? ¿Sabe cuándo volverá? No, señora. No sé. Tal vez nunca. ¿Y sabe la dirección de mi hija en España? Ya, por lo menos para escribirle una carta. La sabe. Venga conmigo, señora, se la voy a dar. ¿Y se toma un tecito y unas galletitas? Sí, gracias, señorita. ¿De qué? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Oiga, ¿qué quiere? Aquí no da limosna. Aquí no da limosna. No, no, no. No, no, no. Es la casa de mi hijo. No, no, no. Es la casa de mi hijo. No, no, no. No dijeron adónde huyó. Pues, creo que al extranjero. Bueno, eso leí por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señora Dianita. Señora Dianita. Ay, Dios mío. Está muerta. Santo Dios. Señora directora. Señora directora, venga, por favor. Basta. Está muerta. Señor Dianita. ¿Dónde se fue a morir esta? Vamos a meterla antes de que pase una patrulla. Ayúdame. Ya te sabe, María, llena de deseos. Gracias, el señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Imposible localizar a los hijos. El acta de defunción me la trae mi primo al rato. Y queda solucionado el problema. Señora, ¿y el entierro? ¿Cómo le vamos a hacer? Irá a la fosa común. No voy a desperdiciar mi dinero en una muerta que ni sus hijos le lloran. A la fosa común y listo. Pobrecita, señito, Diana. Diana, si yo tuviera dinero, le pagaba una tumba de centro. Es que a duras penas saco lo del día. Pero le voy a rezar. Dios te salve, María, llenares de gracias. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Diana fue sepultada en la fosa común. Sandra nos cuenta que sus hijos jamás fueron a visitarla. Y nos dice que espera que sus hijos, que los hijos de Diana, vean este caso para que se enteren de que su madre ha fallecido. Esta es la ingratitud de algunos hijos que no valoran a sus padres. Ojalá que estos casos les hayan servido para reflexionar. Recuerden, amigos, sigan mandando sus casos. Muchas gracias. Gracias.